jajaja no no es que yo de vez en cuando entraba al directo ese y de la nada aparecia un hijo puta eso y es en plan en plan relaja oye 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 o o sensual sensual como ven nooo pa va haciendo rápido que me coge el jajaja a ver mientras que no nos congelemos todos al mismo tiempo realmente da un poco igual da un poco igual mientras que no nos congelemos no 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 en cada caso a ver lo bueno es que tengo una habilidad que cada vez que matamos a uno se resetea el timer sensual un movimiento sensual no 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 pao si yo digo algo no es la que cantes porque yo digo cosas random y yo ustedes se congelan yo no me no no me he congelado pero si tenemos el limitador ese de que se supone que te congelas poquito a poco vosotros vosotros tenéis la cosa de fuet de fuet no pero la verdad es que unos trocitos de fuet ahora entraban entraban de puta madre no te vas a engañar osea yo que llevo aquí diciendo que tengo hambre como dos horas yo como fuet una vez a los dos años yo como fuet una vez a los dos años a mi con seis meses me dieron una uva pero que tiene que ver eso el buh el buh el buh el buh el buh no no hay dirt gente gente darle la boca partirle la boca eso la boca la boca la boca la boca No se están dando cuenta de lo que estoy haciendo, ¿yo? Vale, pues confirmado que... lo que decíamos, ¿no? Que las escaladas son la polla. Está muy bien. Para farmear cositas. Para el farmear de capitales. Y también están buenas para intervenirse. En equivalencia es que estamos haciendo exactamente lo mismo que en el otro lado, solo que aquí me has controlado. Sí. Pues sí. ¿Hemos roto algo? En plan lo que teníamos que romperla al final? No sé. No sé, la verdad. Realmente no sé. Bueno. Para su puta casa. Un movimiento sensual. Aquí no hay como camino. Ah, bueno, claro. Ya, claro. Pero eso está a niveles más detrás. Dice, le rompimos los huesos. Lo hueso lo hicimos. Vale. Muéldo. Muélde. Muélde. Puchipuchi. Vale. A mí no me han dado el pico. A mí no me han dado el pico. No, o sea, es que creo que no le hemos roto la cara. Puede ser. Sí, 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 sí. Pico escarchado. Pico escarchado agrietado. Pico escarchado. Vamos. Aleja el pico, pero aún me faltan cosas. Guau. 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 Pues a mí no me ha dado el pico. Pues a mí no me ha dado el pico, creo. A mí creo que no me ha dado el pico. No. Qué desgracia. Troste. O me lo ha dado en la batalla. Puede ser también. O sea, lo que te gana al final no es todo lo que ganas en la batalla. Me está doliendo la oreja por los cascos. Como que por los cascos. Como que por los cascos. Es que tengo lo que hago puesto y me duele. Y te duele la barriga. Qué? No, la barriga, coño. Ah, es que había dicho barriga. Sí, sí. O sea, tú métete, métete en el contexto de que has dicho o hemos entendido todo el mundo. Barriga. Porque tienen los cascos puestos. Es como, qué pasa, te retumba el cuerpo y no tiene el aire por donde salir o qué? Vale, necesito una omnipiedra y una piel rocosa. Glacian. Mira, mira detrás. Mira tremendo espado. Coño... Oye que guapo, ¿no? Sí. Aunque bueno, más que una espada es una Ñeña, Ñeña. Ñeña, Ñeña... Es que encima tiene el metal por el medio y al lado tiene un desprovecho. Por eso, es como que no tiene muy claro qué hacer, sabes? Lobo. Sí. tú sabes dónde se encuentran las omni piedras un componente clave de la construcción de pilones aéreos esto es básicamente lo que tú me ves farmear siempre que dice que siempre te digo es que esto lo aprendí llamó te hunter lo farmeamos ahora mejor que tú seguías para adelante pero necesito cuatro de eso que casualidad quién diría quién diría a alguien que juega mucho monster hunter y que iba a tener razones que iba a decirlo es lo que lobo que salde de ahí me paga para capas que putas es esto que puta es este que mierda nada alguien que tiene 63 de reforja no me pregunto por qué pero por qué sale por qué sale el vehemuts mataos cerro a eso eso es eso se puede poner en la en el arma que son contadores y tú tienes alguno porque yo no pero podría tenerlo claro no cuando cuesta tampoco ya tú que la espada esta es de doble por de doble brutalidad me cago a ver también pero espera no piense no 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 soy yo también estoy mirando a mi es que estoy buscando una cosa que no encuentro una exclamación que tengo ¿sabes lo que sí que voy a hacer? desbloquear todas las escaladas sí, hazlo Batman o el Capitán América Batman a ver, es que a mí me hace mucha más gracia Batman, ¿vale? porque básicamente su superpoder es ser millonario sí no, ya, pero es que te meto en la hostia y te deja en el inframundo el cabrón sí, bueno, pero porque tiene hacks no y tiene un cochazo de la hostia bueno, vale, yo estaba hablando del Capitán América Capitán América usa hacks claro, sí el escudo es que tiene inbot literal bueno, aparte de que tiene inbot, literalmente le metieron en vena la mierda esta del super soldado, ¿sabes? o sea tiene hacks o sea, también o sea, también tiene heroína y esteroides combinados juntos pues seguramente sí lo más seguro es que es supermutante pero a verlo es pero la sí, técnicamente sí pero claro Batman, su superpoder es que es multimillonario y por lo que sea esquiva la muerte literal no, no voy a decir a lo que me refiero por si acaso pero pero por lo que sea esquiva mucho a la muerte yo la verdad que no sé la verdad que no sé por qué está diciendo eso y me gustaría saberlo pero cosas de cómic ah, vale, cómic claro ¿tú te has leído los cómics de Batman? no, no todos pero me he conseguido me consiguieron en su momento algunos y en mis ratos libres son cómics y es de Batman eh olvídate olvídate todo lo que has visto tú tú te has visto las de Batman las oscuras o sea quiero decir las buenas yo sí yo sí eh pues los cómics van por ahí entiendo vale pregunta creo que ya sé cuál va a ser la respuesta DC o Marvel es que no me gustan los superhéroes todo borde directamente todo borde todo borde no me gustan los superhéroes no, no ahora dice el escuadrón suicida Lego Lego es mi respuesta Lego es verdad es verdad que el Lego también tiene DC y Marvel pues por eso mi respuesta es Lego directamente Lego let's go Lego 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 pero yo yo le daría más a DC escuera bueno espérate yo yo de juegos al juego que más he jugado yo es el de DC porque es era el DC superhéroes puede ser DC online hermano eso pesa en plan no 20 gigas en plan fuera de bronco yo por ver películas y tal sin más de Marvel he visto más películas de Marvel que de yo no diría nada al respecto a ver a ver a ver a ver que va a decir no, no, no ahora ahora me dices ahora me dices pero si ya te lo dije ¿el qué? lo de las películas de Marvel ah bueno o sea y eso y eso no es mentira o sea se ve incluso si te ven los presupuestos de las películas de Marvel se ve que dan una puta mierda de presupuesto a eso no voy a decir nada porque todavía me saltan me saltan ¿sabes? yo juego Lego yo me tengo tengo por pasarme todavía juegos de Lego Lego let's go let's go ¿le damos algo ya o nos quedamos dando vueltas? sí le damos le damos regalo ¿dónde? en todos lados por el suelo en todo el suelo adoro que adoras Inu hermano este tiene este tiene maestría 50 con las pipas ¿qué dice? ¿qué? este ¿qué? ¿cómo tu nombre está? mira este 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 de aquí right puta 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 no os deis acosadores coño pobrecillo ven pa' acá hijo de puta cabrón dale lo he visto lo he visto lo he visto joder cabrón ¿Qué? ¿Está un profesional? Ah, pues, eh, que sí que estaba huyendo de nosotros, eh. Que, que, cuando hemos parado, has parado. Que, que, cuando hemos... No era más fácil esperar, acercarse, verlo y alejarse delicadamente. Quiere decir, no como putos locos corriendo detrás de él. Brindo por ti, señor. Brindo por usted. Hermano, qué armadura más guapa tiene. Está guapa la skin. ¿Le he dado? Ay, no, espera, 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 que tengo una misión en secundaria. Se está cambiando de armadura esto hardcore. Que, que es de, 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 de... Que de, de la lanza tiene 200. Estel. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira. Que de la lanza tiene 200. ¿Qué? 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 Se ha cargado 1532 behemoths. Sí. También, se ha cargado mucho. Como mucho. Na, bueno, y el martillo nivel 50. Hostia. Es para 81. No, no. Y yo. Que, que el dark escribe por el global. Eres gay. ¿Qué le respondo yo con no? Creyendo que me ha, que me ha describido por... Se retrasado. Hermano. Ay. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Le damos o no le damos? ¿Le damos o no le damos? ¿Le damos? Sí. Vale, pues espérate que me voy a acordar de una cosa. Eh... O sea, yo, 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 yo tengo la pequeña en... Ah, pues sí. Tengo la pequeña en consola. Nah. Espérate, yo vuelvo ahora. Oye, yo, yo hago una pregunta. Para mejorar estas, eh, escalas, ¿cómo se hace? Bueno, le da... Hacienda el Slayer. Sí. Y después, si le das para arriba... Pero yo no me creo que sea... O las escalas normales, o sea, del 1 al 13, o de repente a la 50. No, es que es fácil, normal, difícil. No, pero aquí me pone escalas difíciles, directamente. ¿Dónde están las normales? Pues están. Es que la difícil está a la derecha, la normal está a la izquierda. De la hacienda. En plan, en la sexta. En la sexta. Donde pone células, no sé qué. Qué agresividad. Qué agresividad. Volví. Ali. Ali. Eh... Tío, que yo estoy cieguísimo. ¿Dónde me estás ciciando? Aquí están las normales. ¿Después de las normales? ¿Después de las normales están las difíciles? ¿Están las difíciles? Sí. Pero tú me has dicho... ¿Y dónde están las... ¿Y dónde están las... ¿Pobuna? Te desblocaré esto. ¿Dónde están las qué? No lo sé. Es que está abajo la fácil, que es la no sé qué fácil. Arriba. Oye, tenemos una misión en la de terra. Al menos yo tengo que hacer una misión en la de terra y en la de patrulla de escalada. Me refería a Dark. ¡Nos pega! Pero eso, eh... Luego, no sé si tú también tienes, pero yo tengo una misión... O sea, en... ¿Estás hablando de escaladas o de campos de batallas? De escalada, de escalada. En escalada de terra y en patrulla de escalada. Tengo un susurro, una misión y una misión secundaria. Es literal. Vale, pues yo... Yo tengo exactamente las mismas. Lo que quiero mirar es... Yo sé... Vale. ¿Te acuerdas que te he dicho? A ver, dudo que sea del 1 al 13 y de repente del 10, 50. Vale, pues sí. Es o 1 al 13 o 10 al 50. Sí. Pues... Pues 1 al 3. El punto medio no existe aquí. No. Aro, aro. Vale, la patrulla... ¿Tú sí o qué? Le está escribiendo en privado. Vale, la patrulla básicamente es para unirte a cualquiera. Mierda. ¿Sabes? Pues le damos ahí a muerte. O sea, lo que necesitamos realmente es el gélido. Sí. Pero... Si te renta una... Una random... Pau, estoy hablando contigo. Sí, 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 sí. Una random. Vale, pues venga. Una random. No sé por qué, Pau. O sea, muchos bostezos. No sé por qué. Casi le doy al Darky tú en la cabeza. Con la bola de miel. Toma. Nos vamos. Me ha dado tiempo... Me ha dado tiempo de decirle el bye. A mí no me ha dado tiempo a poner nos vamos. Yo le he dicho... Bye. Bye. Tengo ganas que el tío está ahora por el chat. Bye, ¿por qué? Pero... Y no le responde ni Cristo. No, no, claro. Yo... Aunque... Aunque por lo que sea estemos en la misma zona por lo que sea, yo ya no respondo. Yo me he ido. No estoy. Sí, sí. Ah, vale. Sí, sí. Si has puesto... Nosotros nos vamos a una escala. Escalada. Escalada. De rocas. A ver. Lobo. ¿Qué? Que esto es una escala, no escalada. ¿Y qué puesto? Escalada. Bueno, porque estamos escalando. Ah. Sigo diciendo que... Que pausa es la única que... Que caiga bien. Me hace mucha gracia. Estamos en uno... Estamos en uno cincuenta, ¿o qué? No, en... En uno trece. Estás tú que me vas a meter en uno cincuenta. Porque es de hielo. Lobo, ¿te metiste en el correcto? Sí. Es un azar... De todos los que tú tengas. Ah. Ah, vale. Ah, pero si este es de fuego. No. ¿Eh? ¿Este de qué es? ¿Este de qué es? ¿Este no es de hielo? No sé qué es. Soy tonto esperma. No sé qué es. No entiendo Estelian y Llevo es lo mismo La nueva habilidad hay ¿Y de que es? Pues que cuando alguien se derriba Ganamos 200 de escudo ¡Partirle el pico, hijo de puta! Que a mi no mando pico He oido pico No, Pau Eso no Eso no Eso no No, eso no Luego, tu sabes lo que acabas de decir Voy a hacer como que no lo sé Yo creo que Ah, vale, lo sabe Osea, yo pensaba que no lo iba a saber igual Vale, vale Me siento orgullosa de mi novio Al menos sabe el primer anime que se ve mucha gente Anime Anime curiosamente Anime seres ¿Y por qué es el primero que se suele ver la gente? Pues hay gente que suele ver ese anime como primeras, la verdad Ah, pero Sin que le hayan hecho un engaño Para que se lo vea ya Para que se lo vea Ah no, con engaño, con engaño Claro Mírate que es esto, que va de tal Que no va de tal Va de penetración Conozco un amigo Que le dijeron Porque hay un anime que se llama Boku no Hero Academia Que es de Si, 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 lo sé Pau, Pau No mejoras que se ha confundido ¿Qué? Un colega le dijo Como que va de este anime Que va de este anime ¿Te acuerdas el que te hable de una escuela de héroes? Es este Y le dijo el nombre del otro Claro, en plan ¿No te acuerdas el Boku? Boku, Boku no Hero No, no, eso no El Boku no pico Y pues como el chaval era tonto Pues cayó Hermano ¿Sabes que pasa? Ah, ah Que no he llegado ni siquiera Mierda Yo tampoco No Es que yo no he entrado y ya me he comido mierda Si, 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 si Yo no, yo no voy a llegar ni a este Ah mira, si le pude meter una hostia Toma Muerto Ha muerto No me puedo mover Si Estaba congelado Estaba congelado Esto mismo Vale Ah si por cierto Esto es lo de las caradas Cuando, cuando salís al Si Si, pueden mejorar algo Si Por si no lo sabíais Yo no lo sabía pero me Y ella tiene Y luego te lo enseño Si Si Yo, yo es que he visto algo amarillo que es lo de las misiones ¿Sabes? Y no eran misiones Si, yo también Y no eran misiones Ya Es que son de nivel Nivel 13 Que quieres que hagas Yo casi yo soy nivel 14 Yo soy 14 y medio Au Au Lo cual no entiendo porque Estábamos con el mismo nivel Me encanta mi barra de vida Ahora mismo Realmente se veía La barra de vida y el escudo por encima Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Gracias por ese raideito ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una raidea Vareo y gatuna Felices fiestas a todo el mundo ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Felina B Hostia, otra vez no El lobo el pobre es Feliz Navidad Prospero año y feliz ciudad Próspero año y feliz ciudad